Por ese palpitar que tiene tu mirada Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esa situación De ninguna razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos tratando simular Tan solo una amistad mientras en realidad Se agita la pasión de muerte al corazón Y que obliga a callar Y yo te amo Y yo te amo Tus labios derrumí Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Yo sé que sufriré Pero al final te tendré Tranquilo el corazón Y al ritmo de gritar Yo te amo Yo te amo Tus labios derrumí De trozo calmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo te amo Y yo estoy aquí Sentando frente a ti Me siento desangrable Me siento desangrable Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más Total que más me da Yo sé que sufriré Pero al final te tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Y yo te amo 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 ¡Gracias!